Gracias. Gracias. Para no perder la costumbre, estaba el micrófono cerrado. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un placer saludarlos y compartir con ustedes que estoy muy emocionada de cerrar este año con un webinar que estoy segura que nos hará sentir parte de la familia Conafe y de nuestras comunidades. Sabemos que hoy en día nuestra labor trasciende y queremos darle la importancia que merece y aumentar nuestros lazos afectivos y comunicativos, fortaleciendo la conexión entre todas y todos para el mismo bien común. Y el día de hoy tendremos grandes ejemplos del trabajo comunitario, para lo cual contaremos con la presencia de compañeros de los estados de Durango y Estado de México. Pero bueno, como ya es una costumbre para nosotros, antes de comenzar, es para mí un honor compartir la palabra con nuestro director general, el doctor Gabriel Camaricervera. Ah, me parece que no andamos por ahí. Estamos checando, pero bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Pues, como siempre la vez pasada me brinqué los saludos, pero hoy, pues, estoy viendo que ya están aquí de Estado de México, con las Chiapas, de Atlacomulco, Estado de México, Querétaro, Ococingo, Tula, Allende, Hidalgo, Veracruz. Este, ya está por ahí con nosotros el doctor. Estamos checando, estamos checando. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy bien, aquí desde Colima, dando este último mensaje del año a nuestros colegas, nuestros hermanos, hermanas que están en el país promoviendo el CONAFE. Adelante, doctor, lo dejamos con las figuras educativas, ya nos puede, con el mensaje. Perdón, no te escuché, dímelo otra vez. Que si ya nos puede compartir su mensaje, doctor. Adelante. Por supuesto, muchas gracias, Salín. A ver, primero que nada, dado que estamos aprovechando este medio extraordinario de la comunicación digital, decirles que afortunadamente, casi a última hora, el director de planeación, el doctor Héctor Robles y junto con otros directores, logró finalmente concertar un convenio, un contrato muy favorable para multiplicar esta comunicación digital. Ahora, ustedes, las figuras educativas, los líderes de educación comunitaria, las promotoras, van a poder tener en sus dispositivos muchísima mayor libertad para comunicarse. Entrar a redes sociales, comunicación indefinida de mensajes, no haber limitación, y plataformas que se están ahorita negociando mucho más amigables, mucho más asequibles, mucho más poderosas. Eso se logró negociando arduamente porque el presupuesto de este año siempre estuvo con problemas por recortes iniciales que nos obligaban necesariamente a tener negociaciones adicionales para cubrir los compromisos presupuestales de CONAFE con ustedes, con las coordinaciones territoriales, para materiales, para publicaciones, para tantas cosas. Parte la austeridad, parte resabios de la pandemia, los gastos extras en los que incurrió la pandemia. Eso hizo que el presupuesto de este año estuviera especialmente tensionado y hemos estado en continua negociación, que lo diga Luis Carvajal, el director de Unidad de Administración y Finanzas, que lo diga Héctor Robles, el director de Unidad de Administración, Juan Martín Martínez, todos hemos estado involucrados en estas negociaciones. Y una cosa importantísima es que esta manera de comunicarnos ha dado una dimensión nueva a esta nueva manera de aprender y de enseñar que llamamos relación tutora. Este código compartido, esta experiencia compartida, ha permitido que las capacitaciones tengan una dimensión que antes no tenían. Actualmente, a pesar de la pandemia, a pesar de las distancias, a pesar de las restricciones presupuestales, hemos podido multiplicar la atención a cada uno de ustedes. No solamente los líderes comunitarios, las promotoras, que son las que llevan el trabajo directamente, sino también a otras figuras, también en lo administrativo. El caso emblemático fue, para mí, la capacitación en Campeche, cuando los más de 250 líderes comunitarios, cuando se abrieron las escuelas en Campeche, pudieron recibir capacitación intensiva, individual, no solamente por la gente de oficinas centrales, sino también por auxiliares del mismo nivel de Veracruz, de Tabasco, de Chiapas, de Chihuahua. Este poderoso medio nos permitió reforzar el trabajo educativo directamente, individualmente. Una capacitación en Cascada es totalmente diferente a la capacitación que se da individualmente. La atención individual es la base del buen aprendizaje. Pero esto se ha multiplicado también. Me comentaba Juan Pedro Rosete, cómo los instructores, los líderes comunitarios de Izúcar de Matamoros, Matamoros en Puebla, pudieron capacitar de emergencia a sus colegas de Chautla, vecinos del otro municipio. Y cómo mostraron su gran satisfacción de poder haber participado en la capacitación de sus hermanos líderes comunitarios. Más recientemente, yo puedo mencionar lo que sucedió en la Huasteca Potosina hace dos semanas. que los maestros peruanos de Cusco, entusiasmados por la tutoría, por esta práctica que vivimos en el CONAFE, que viven ustedes, líderes comunitarios, promotoras, figuras educativas, esta práctica que nos pone al mismo nivel de los maestros de educación básica de otros países. Los maestros peruanos de Cusco, sobre todo los de Cusco, se interesaron en venir a conocer directamente cómo era que esta práctica funcionaba en las escuelas. y fueron a la Huasteca Potosina. Y durante cuatro días estuvieron recibiendo tutoría tanto de alumnos de telesecundaria, que fueron los maestros que promovieron este encuentro, como de alumnos y figuras educativas del CONAFE. Porque hablamos el mismo lenguaje. El empoderamiento de poder aprender en relación personal se comparte lo mismo en las comunidades que atiende el CONAFE que en las escuelas multigrado de la Huasteca, que en las telesecundarias o que en las escuelas de Cusco, Perú. Este es el aporte, la remuneración, diría yo, más valiosa que recibe un joven, una joven, una persona que dedica algún tiempo de su vida para ofrecer el servicio educativo donde la escuela regular no llega. Porque esto lo llevan para toda su vida. El aprender en relación tutora es un logro que llevan ustedes. Más recientemente, puedo yo hablar del caso de este estado de Colima en donde estamos ahora en un taller, en un seminario de relación tutora en el que indistintamente están participando. maestros de escuelas regulares, sobre todo de educación primaria, junto con nuestras figuras de CONAFE. Ayer firmamos un convenio con la nueva gobernadora, una mujer extraordinaria, joven, entusiasta, la licenciada Indira Vizcaíno, entre CONAFE y el gobierno de Colima. ¿Por qué? Porque estamos hablando el mismo lenguaje, porque tenemos la misma experiencia y compartimos la satisfacción por los mismos resultados. Bien, hablando de estos logros que compartimos a través del Internet, ahora reforzado con un mejor servicio, como ya les explicarán más en detalle en otra ocasión, yo no sé los detalles, solo sé que va a ser una mejora considerable y que valió la pena hacer todos estos movimientos, todas estas solicitudes, esperas, documentos, para poder aprovechar un dinero que de otra manera no hubiéramos podido aprovechar dada la reglamentación que en este momento nos rige por parte de Hacienda y por parte de la función pública. Bien, quiero avisarles que aseguramos a pesar de todos los tropiezos que antes del día 17 todos ustedes reciban lo que les corresponde por el mes de diciembre y tenemos ya una cantidad fija pero queremos nosotros ver si la podemos aumentar para dar el reconocimiento final del año a modo de aguinaldo. Pero eso, como estamos todavía en el proceso de acumular la cantidad que podemos dispersar, se los anunciarán después. Algo más importante quizá es que para el año entrante a partir de enero queremos nosotros bueno, queremos logramos un aumento en la remuneración que se les da a las figuras educativas. en este caso de los 3.748 pesos mensuales que recibían los líderes de educación comunitaria a partir de enero recibirán 4.123 pesos al mes y las promotoras de 2.083 pesos que recibían al mes van a recibir 2.291 esto a partir de enero y estamos pensando que en septiembre podamos nosotros dar otro incremento esto es importante porque sabemos nosotros que además de este gran beneficio que reciben académico que dura para toda la vida además del beneficio particular de uniforme equipo materiales educativos la remuneración es importante para ustedes vamos a buscar la manera de no perder ninguna oportunidad de becas de apoyos adicionales pero lo importante que quiero resaltar es que esto no va a ser sino temporal y lo que va a ser permanente es la capacidad el gozo de saber la capacidad que tenemos para aprender y enseñar por lo demás lo que yo quisiera decirles a ustedes es que para el año entrante la el propósito el desafío mayor va a ser que esta educación sea cada vez este servicio sea cada vez más integral para las comunidades que el beneficio sea mayor más efectivo que el beneficio traiga como resultado que la comunidad se empodere en el manejo de recursos en controlar la misma educación que la comunidad sugiera candidatos para ser líderes comunitarios que la comunidad pueda responsabilizarse del centro para que esté abierto a grandes y a chicos no únicamente durante el horario escolar queremos nosotros aprovechar los mejores programas de bienestar para el beneficio de las comunidades estamos en tratos con la gente que maneja los programas de bienestar becas la escuela es nuestra sembrando vida queremos aprovechar esto pero también queremos aprovechar las instituciones de educación superior para que la gente pueda mantener lo que deseamos como arraigo voluntario que no tenga que salir de su comunidad necesariamente para poder continuar estudios que el bachillerato sea cada vez más accesible pero a nuestro modo continuar continuar la práctica tutora que vivieron en la secundaria que la puedan continuar también en el bachillerato y en la educación superior estamos también buscando las mejores posibilidades de educación superior a distancia que sean que sean de preferencia en instituciones públicas para que puedan recibir la beca jóvenes escribiendo el futuro o escribiendo historia ya ahorita se me va el eslogan con el que se define el programa pero lo que queremos es buscarlo mejor ¿por qué? porque lo que sustenta el trabajo en CONAFE es el afecto con el que nos queremos compartir lo mejor que tenemos cuando el presidente dice que para bien de todos primero los pobres lo que en el fondo quiere decir es que si no nos incluimos todos con verdad y con afecto ni ni el aprendizaje ni la paz ni la convivencia serán posibles lo que queremos en CONAFE es vivir realmente esta solidaridad pues Ailín es donde yo pongo punto final a mi mensaje y les dejo a ustedes el trabajo que tienen preparado muchísimas gracias a todos desde Colima que nos ha recibido con gran afecto y entusiasmo muchísimas gracias doctor gracias pues muchas gracias al mensaje que nos acaba de dar el doctor sus palabras nos llenan de motivación para este cierre de año y los proyectos personales y profesionales que tengamos cada uno a futuro bueno ahora es momento de dar la palabra a nuestro compañero Rubén Méndez Espinosa quien es responsable de la estrategia de prácticas culturales y proyectos de desarrollo comunitario a nivel nacional bienvenido Rubén hola Ailín muchas gracias y saludos a todos pues que buenísimas noticias nos acaba de dar el doctor Gabriel pues él con el reconocimiento para el fin de año con los apoyos económicos está increíble los aumentos a los líderes y promotoras me parece que son un gran esfuerzo también que está haciendo la dirección para que todos tengan un muy buen fin de año y un mejor año para el siguiente este webinar se titula se alcanza sueños porque el esfuerzo realizado de todo el equipo del departamento de los coordinadores figuras educativas y comunidades comienza a dar resultados el trabajo con los temas artísticos culturales y de proyectos comunitarios ya se hace notar con una impresionante participación y para muestra en este webinar como ya lo decía Lynn contaremos con la presencia de los estados de Durango y el estado de México quienes nos compartirán algunas experiencias de aprendizaje para las de las comunidades y como se ha hecho el trabajo que han venido haciendo pero por primera vez en los webinars al menos de nuestra área contaremos con la participación de figuras educativas quienes nos compartirán además el trabajo con un proyecto comunitario y los testimonios que tienen de las comunidades entonces va a estar increíble y tenemos también la participación de Naoli que nos compartirá algo sobre una ficha titulada el collage y por último haré una breve presentación de un documento de participación en comunidad que ya tenemos una primera vista digamos una primera propuesta para que ustedes la compartan en esta formación intermedia pues sin más preámbulo le doy la palabra a nuestro compañero colega y amigo Jesús Alberto García que es enlace estatal de Durango y actualmente es coordinador de la zona de Santa María de Ocotán de la región indígena Tepehuana te cedo la palabra querido Jesús Alberto para que nos cuentes algo de la experiencia allá en la entidad y que además se viene caracterizado muy alegramente ¿cómo estás? Saludos saludos bien buenos días buenos días Rubén buenos días a todos a nivel nacional pues el momento de compartir las experiencias de trabajo aquí en el estado de Durango que afortunadamente pues todo surge a raíz de una formación nacional donde se dispersa la información el trabajo de fichas y pues los resultados obtenidos hasta este hasta este momento si gusta por ahí apoyarnos con la presentación les agradezco ok bien pues agradeciendo de antemano esta oportunidad que se nos que se nos brinda desde el momento que por ahí se nos hizo la invitación creo que no dudamos en hacer en aceptar y aquí estamos dentro del trabajo que se ha llevado a cabo en el estado de Durango pues vamos a compartir lo que hasta ahorita tenemos y que ha sido a base del esfuerzo del logro del entusiasmo sobre todo la actitud en nuestras figuras educativas adelante con la siguiente ok en primer término pues tuvimos aquí en la coordinación territorial del estado una formación de manera presencial con el equipo técnico estatal quien pues en su momento fue capacitado trabajamos algunas de las fichas que a nivel nacional por allá se nos compartió tuvimos la participación de la cantidad de cinco coordinadores académicos tres supervisores de zona que en su momento también pues hicieron la la participación de llevar a cabo el trabajo en nuestras diferentes regiones trabajamos de manera presencial la ficha el ritmo en el cuerpo entre palabras hilos y dibujos que además pues el equipo muestra una actitud favorable comprometida de trabajo si de aquí desde este momento las cosas salen con ese carisma creo que cuando lo vamos a plasmar en nuestras diferentes regiones pues las cosas van a salir bien ¿sí? entonces primeramente fue el acercamiento con el equipo técnico estatal de manera presencial adelante en la siguiente diapositiva posteriormente pues de acuerdo a la condición geográfica y cuestiones de comunicación en nuestro estado pues ahí nos dimos también a la tarea de llevar a cabo una formación de manera virtual pues con el resto del equipo técnico estatal y que a la vez lo hicieron llegar también en su momento con cada una de las figuras educativas fue el primer paso el primer proceso primer acercamiento al trabajo con estas fichas el ritmo en el cuerpo entre palabras hilos y dibujos y tenemos por ahí los coordinadores académicos que fueron formados de manera virtual así como los supervisores de zona para llegar a completar la totalidad del equipo técnico estatal en la región de Durango adelante con la siguiente bien aquí vemos de manera cuantitativa el proceso el registro de todas nuestras figuras del estado que fueron formadas de manera directa ahora sí presencial en cada una de nuestras regiones nos dimos a la tarea de de compartir pues cantidades en base a la ficha que se trabajó en su momento quizá por ahí dirá bueno porque no es la misma cantidad en una ficha que en otro fueron condiciones pues que se presentaron en ciertas regiones y en su en su totalidad perdón pues nos dimos a la tarea de manifestar cantidades tanto como en proyectos de desarrollo comunicado entonces tenemos el total de figuras ya debidamente capacitadas con las fichas así como con proyectos por el desarrollo comunitario adelante de igual manera por ahí al momento de trabajar la guía de proyectos de desarrollo comunitario en el estado compartido con el equipo técnico estatal figuras educativas pues nos dimos a la tarea de llevar la primer fase que es el registro en el cual en su momento contábamos con una fecha límite que fue el 30 de noviembre y pues de antemano la información recuperada por oficinas centrales hasta ese momento llevamos un promedio bueno un total 830 proyectos registrados en el estado y como vemos en sus diferentes categorías pues nos dan la totalidad haciendo mención que pues la mayoría de los proyectos en el estado están enfocados en la infraestructura comunitaria como lo es la construcción rehabilitación y mantenimiento de nuestros espacios educativos adelante una de las cosas que vimos en nuestro estado en nuestra región pues al momento de trabajar las fichas de prácticas culturales que es lo que logramos que es lo que se pretende que esperamos al momento de trabajar con las figuras y que finalmente pues llega hasta nuestras comunidades con nuestros alumnos en la ficha entre palabras hilos y dibujos pues el alumno pretendemos que desarrolle sus emociones y sentimientos sabemos que es una de las cualidades que el niño trae y en su momento pues lo manifiesta vemos que en nuestras comunidades existen algunas características propias de los niños pero reflejan más que nada esa emoción y esos sentimientos y como lo pueden expresar pues a través del trabajo que llevamos a cabo con ellos se reconoce también en el trabajo de esta ficha por la diversidad cultural la manera de pensar diferente de actuar de ser de cada uno de nuestras figuras y cada uno de nuestros alumnos se valora la belleza creada por la imaginación aquí vemos que nuestros niños son pues tienen una imaginación tremenda inalcanzable podemos decir porque de algo de un poco pueden transformar algo grande y al momento de trabajar con ellos fue una cuestión que vimos su manera de expresión su manera de crear de ser y de participar y sobre todo la sonrisa que se refleja en cada uno de los rostros de los niños se trabaja también la expresión y la apreciación artística la oralidad es una de las manifestaciones que cada uno de nuestros alumnos pues realiza en su momento está la participación de manera individual la participación en equipo para llevar a cabo el desarrollo de las mismas y una de las cosas más importantes que son son actividades lúdicas nosotros creemos y hemos visto que acercarnos al niño mediante el juego es un proceso de que lleva un aprendizaje entonces lo lúdico genera aprendizaje en nuestros alumnos en el trabajo de ficha el ritmo en el cuerpo vemos también todo lo que se desarrolla en cada uno de ellos el dominio corporal el movimiento de la mayoría de las extremidades de nuestro cuerpo como puede ser las manos los pies los hombros la cabeza la motricidad lateralidad es una de las cuestiones que nuestros alumnos logran en su momento el comprender hacia adelante hacia atrás abajo arriba derecha izquierda y es un logro en cada uno de ellos el equilibrio también pues aquí considerando las condiciones en que se llevan a cabo las actividades vemos los reflejos los cuales cuentan la sagacidad y habilidades sobre todo pues mediante el desarrollo de dichas actividades está la coordinación motriz estos son a grandes rasgos lo que logramos o lo que se logra en nuestros alumnos adelante bien sabemos pues tenemos nuestros materiales de trabajo el cual se nos compartieron las diferentes fichas tanto de oficinas de central como de CEDRA y compartimos con cada una de nuestras figuras el trabajo de los diferentes materiales que tenemos en nuestras diversas comunidades la guía de psicomotricidad perdón desde educación preescolar primaria y secundaria la guía de aprender a hacer y convivir que también cuenta con actividades de educación física actividades formación cívica y ética y de artes de la creación de cualquier situación teatral elaboración de máscaras instrumentos musicales y por ahí pues contamos con un nuevo material que es el librito número 5 que lo cante que lo hay adelante ¿qué es lo que se favorece con la práctica de artes? ahí vemos una imagen en la región indígena de aquí del estado del grango pues se desarrolla la personal propia del alumno lo hacemos que se identifique como es favorece su estado emocional su participación su alegría su espontaneidad en su momento provoca sentimientos y emociones y esto pues lo vemos a diario desde que un niño se acerca al espacio educativo vemos la condición en que en que acuden y por qué no decir nuestras figuras educativas pues están para apoyar para generar acciones favorables en su momento se desarrollan las habilidades propias del alumno esto le pega un poquito a uno de los principios pedagógicos que es respetando el ritmo de aprendizaje de cada uno conociendo de que pues no todos nuestros alumnos tienen la misma capacidad motriz de desarrollo de aprendizaje y habilidades y estamos respetando su proceso facilita su expresión el diálogo es constante con los tutores con las figuras educativas con nuestros académicos de acompañamiento y en su momento pues los supervisores de zona facilita su expresión el diálogo con los padres de familia en las comunidades se enriquece el intercambio cultural esto a que aprendemos unos de otros en nuestras comunidades y de acuerdo a su contexto de acuerdo a su cultura y somos diferentes y está el intercambio de ideas de aprendizajes y la identidad propia del alumno le ayuda también a entender el lenguaje artístico desde la creación de un dibujo descripción de una imagen realizar una pintura como un paisaje y todo esto le ayuda a entender que es una cosa creativa desde el momento también en la manera que se escuche a una melodía donde empezamos a mover nuestro cuerpo al ritmo del sonido que se está produciendo y se estimula sobre todo el desarrollo motriz las manos para la habilidad de escribir para elaboración de una pintura una grafía el brincar el correr el agacharse todo eso desarrolla nuestro alumno y nuestra figura al momento de trabajar con la con las fichas adelante por favor bien dentro de nuestro estado pues cabe plasmar que se trabajó ya en su totalidad en las dos regiones comento la región mestiza que es normalmente los hablantes de la lengua del español el castellano y también tenemos la región indígena en el municipio del mezquital ubicado al sur del estado de durango colindando con el estado de nayarit donde un 90% estamos hablando es de origen tepehuano donde su lengua materna es el odam o el tepehuano del sur vemos las imágenes donde existe la participación en la primera imagen pues la región de aquí de de la ciudad de durango donde pues nos acompaña el jefe de programas educativos quien en su momento pues se involucra al trabajo con cada uno de nosotros en otra de las imágenes vemos una región un poquito al noreste del estado acompañada de su coordinador académico el licenciado juan gonzález trejo del lado derecho estamos viendo a algunos de los niños que de una u otra forma hacen su presentación con el camishibai cabe mencionar que durante esta etapa de formación pues tuvimos en bien contar con el apoyo de nuestra coordinadora territorial la licenciada María del Pilar Espino que en su momento viendo detalles preocupaciones y gracias a la participación de ella pues se ha logrado lo que en el estado de durango ahorita tenemos adelante bien vemos otra de las imágenes relacionadas con los niños de la de la región indígena y qué es lo que realmente queremos lograr con este trabajo promover actividades artísticas de todo tipo una de las cosas también creo que es lo prioritario es el reforzar los procesos de enseñanza y aprendizaje y podemos verlo que es una manera de acercar también a través del arte a los alumnos a un conocimiento y a un aprendizaje se promueve decíamos la interculturalidad y sobre todo se fortalece el desarrollo integral de los niños considero en esta etapa que el niño se siente a gusto de participar que se le tome en cuenta por su creatividad por su disposición por su habilidad y todo y no nada más los niños sino los jóvenes y los adultos de las diferentes comunidades que hasta este momento han apoyado el trabajo de las fichas y tanto de proyectos de desarrollo comunitario otra de las grandes habilidades que se desarrolla es el fomento de la lectura y de la escritura y lo vemos mediante el desarrollo del registro del proyecto de aprendizaje el RPA en cada uno de los niños el momento de que nos comparte el momento de sus demostraciones entra lectura y escritura se fomenta el teatro didáctico y la música decíamos que en muchas de nuestras comunidades pues también un poquito apartadas un poquito alejadas pues existen alumnos un poquito temerosos cohibidos que en un primer acercamiento pues no está no existe una confianza al 100% pero conforme se van desarrollando y se va enriqueciendo la participación de ley se logra fomentar el teatro la música y sabemos que hay habilidades y cualidades en la mayoría de nuestras figuras educativas alumnos y padres de familia y comunidad sobre todo este último objetivo propósito se fortalece el proceso de participación comunitaria aquí es lo más importante que desde alumno hasta la persona de edad más avanzada existe ese compromiso de participar el alumno el padre de familia el abuelo el primo el tío el sobrino que está en esa comunidad adelante bien ya para concluir de manera general queremos manifestar nuestros agradecimientos primeramente pues a la licenciada María de Pilar Espino coordinadora territorial en el estado de Durango que de una otra manera ha estado con nosotros en contacto en el seguimiento de este trabajo ahora que sigue ahora a dónde vamos y sobre todo que estamos yendo a todos los rincones de las comunidades en el estado al profesor Miguel Ángel Hernández Vázquez jefe de programas educativos el cual pues también agradeciendo ese contacto directo la confianza que se nos dio para compartir el seguimiento del trabajo de fichas a nuestros coordinadores académicos del estado supervisores de zona académicos de acompañamiento líderes para la educación comunitaria padres de familia de las diferentes comunidades y sobre todo el trabajo final nuestros alumnos en las diferentes comunidades de CONAFE en el estado de Durango siguiente por su atención gracias esta ha sido nuestra presentación primera en el estado de Durango ok muchas gracias Jesús Alberto por tu presentación y por darnos cuenta del trabajo que han hecho por allá en Durango ha sido un gran esfuerzo sobre todo porque también empezamos a destiempo en el ciclo escolar y las etapas de formación han tenido que adaptarse según cada circunstancia en los estados y el esfuerzo que hicieron allá en Durango es notable oye Jesús por ahí tenías un video de una demostración pública no es cierto que nos ibas a compartir platícanos un poquito de ella y adelantemos con el video adelante ok con el video número 2 si gustamos lo presentamos y realizamos al final la historia ¡Gracias por ver! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. compartir con ustedes la experiencia que yo he tenido al trabajar estas fichas que les comentaba el profesor, las hemos llevado a cabo con nuestros LEG y alumnos de algunas de las comunidades que atendemos en Durango. Una de las cosas más emocionantes que a mí me pareció al realizarlo es que despertamos la creatividad de los LEG, porque creo yo en lo personal que si nosotros estamos implementando y queremos que nuestros alumnos trabajen alguna ficha, debemos trabajarla nosotros anteriormente. Como ven, aquí tenemos algunos productos que hemos realizado. Esto nos ayudó mucho a que los LEG tomaran en cuenta estrategias, que tomaran en cuenta el arte y poder reutilizar todos los materiales que estén a nuestro alcance. Como nosotros bien sabemos, en CONAFE, pues aprendemos a reutilizar, ¿verdad? Trabajar con lo que tengamos nosotros en el aula, apoyar a nuestros alumnos para no dejarlos sin realizar alguna actividad porque no tenemos material o porque a lo mejor estamos un poquito alejados de las comunidades donde lo podemos adquirir. Esto me sirvió a mí para poder orientar a mis LEG, ya que algunos tenían un poquito de resistencia de decir, ay, a lo mejor me da pena, ¿verdad? No me quiero yo caracterizar este, o el cambio, ¿cómo lo puedo yo utilizar con los niños? Ah, pues podemos representar algunas historias, lo podemos realizar no solamente para trabajar la ficha, sino darle continuidad. Este lo podemos realizar, pues ya sea para las siguientes fechas que tengamos nosotros programadas, como el 14 de febrero, el 10 de mayo, pudiendo pues tomar en cuenta pues la creatividad de los niños, ¿verdad? Y que ellos sean quienes formen estos productos que ahora nuestros LEG nos hicieron a nosotros, ¿cómo lo pueden hacer los niños o cómo va a participar el LEG en estas fichas para que se puedan llevar a cabo? Siendo simplemente un instructor para que ellos sean quienes despierten esa creatividad, para que ellos sean quienes tengan la iniciativa de poder realizarlas. ¿Qué podemos nosotros trabajar aquí? Una historieta, un cuento narrativo, pero ¿cómo lo vamos a realizar? A lo mejor, pues no que se lo aprendan de memoria porque el nuevo modelo nos dice que los niños van a aprender a su ritmo, ¿verdad? Entonces una estrategia que nosotros utilizamos es realizando algunas oraciones mediante metáforas. Al final se junta el trabajo de todos los alumnos y se toman una de aquí, una de allá, con todos los alumnos para que sea un trabajo en equipo y se pueda lograr una historieta. Tenemos un narrador, pero ¿cuál es la finalidad de que el narrador se caracterice de la historieta? Si la historieta va a tratar de un payaso, pues aquí tenemos una payasita, ¿verdad? Si la historieta nos va a hablar de animales, pues también tratar de personificarlos para que el niño o la persona a la que yo le estoy llevando el mensaje. Lo disfrute, nos ponga atención, porque si no se imagina llegar nosotros a la comunidad disfrazados de lo que nosotros le vamos a contar al niño, pues el niño se va a acercar a nosotros, ¿verdad? Va a poner toda la atención hacia nosotros, hasta la historia del cuento y vamos a tener un aprendizaje esperado, porque se va a lograr el mensaje que yo le quería transmitir al niño. ¿Por qué estaba el interés? ¿Por qué estaba la emoción? Porque a lo mejor se promovió el trabajo en equipo. Al ver el niño que estamos sacando una ficha y otra ficha de nuestro Kamishibai, que son estos ejemplos, pues el niño también va a querer participar. Una experiencia que yo tuve es que a lo mejor no debemos desaprovechar todas las habilidades que tengamos en comunidad. Podemos tener niños que a lo mejor todavía no nos saben leer, que a lo mejor todavía no nos saben escribir, pero perfectamente nos pueden realizar un dibujo, perfectamente nos pueden expresar sus emociones, a lo mejor mediante un baile, mediante una caracterización, porque también tenemos niños que les gusta narrar los cuentos, que les gusta lo mejor. Si ellos ven este ejemplo, a lo mejor él no sabe de qué se está tratando el Kamishibai, pero si él ve los dibujos, perfectamente nos va a poder desarrollar una historia. A lo mejor no la historia que yo plasmé, o la historia con la que yo hice la finalidad en el Kamishibai, pero sí nos va a poder desarrollar una nueva historia. Entonces aquí volvemos a tomar el reciclaje del material. A lo mejor no lo voy a tirar porque me va a seguir, lo voy a seguir utilizando en las unidades de aprendizaje para una demostración pública o para un evento con padres o madres de familia. Esto fue mi experiencia en esta ficha de entre palabras, hilos y dibujos. Otra muy emocionante que a mí me pareció y me agradó mucho en lo personal trabajarla es el ritmo en el cuerpo, porque a lo mejor podemos nosotros mediante este ilustrar las emociones o dar a conocer mi estado de ánimo. Si yo estoy dando a conocer un baile, ¿verdad? Y yo estoy tristita, así que no quiero participar, entonces pues ahí ya a lo mejor el niño es tímido, pero yo como lec ya me di cuenta que no quiere participar. ¿Por qué no quiere participar? Esto me va a servir para saber de qué manera te interesa el niño, para saber de qué manera trabajar con él. Esta ficha del ritmo en el cuerpo también me sirvió mucho para darme cuenta a quienes nos hace falta reforzar, a lo mejor el conocimiento de decir, si yo estoy de maestro comunitario, entonces ¿qué me hace falta? A lo mejor pues me hace falta vencer el miedo, me hace falta a lo mejor pues ser un poquito más atrevido y decir, si voy a trabajar con los niños, tiene que ser de una manera que al niño le emocione. El ritmo en el cuerpo al bailarlo, al cantar, pues el niño lo disfruta, pero si yo como lec estoy aquí sentado y los niños allá bailando, ¿verdad? Pues no va a ser una experiencia muy favorable a lo mejor para ellos, pero si yo tomo la iniciativa, me levanto, bailo, juego, río con los niños, pues a ellos les va a gustar y les va a motivar, esto les va a servir de mucho y a mí en lo personal pues sí me sirvió de mucho trabajarlo en mi microregión y también pues ver la experiencia que mis lec han tenido con sus alumnos ya trabajadas estas fichas. Otra de las fichas que nosotros estamos trabajando y que ya estamos poniendo en práctica es la de proyectos de desarrollo comunitario, esta también es muy buena porque aquí pues ya vimos la participación de los niños y de los lec en las otras fichas, pero en esta nos podemos dar cuenta también de la inclusión que los padres de familia tienen dentro de las aulas, de las cosas que nosotros podemos aprovechar de las comunidades en las que estamos, porque tenemos unas comunidades que a lo mejor están alejadas, pero tienen otras riquezas, que a lo mejor los padres de familia pues nos apoyan un poquito más porque hay un poquito más de tiempo dentro de la comunidad, nos ayudan también a realizar pues no únicamente proyectos de infraestructura, sino también pues de realizar un huerto escolar, de realizar, de utilizar como tal los productos que nosotros obtengamos de este huerto y pues en lo personal sí me ha sido muy favorable y los padres de familia pues han tenido una gran participación dentro de esta ficha de proyectos y mis lec pues sí están también muy contentos porque son mejoras que le estamos realizando a nuestras escuelas, son mejoras que nos van a servir para nuestros alumnos y los productos que nosotros podamos obtener de estas, también los podemos reutilizar, no simplemente trabajar la ficha, sino darle continuidad, que a lo mejor un proyecto se denomina proyecto cuando está concluido, no es solamente iniciarlo, no es solamente ponerlo en marcha, sino darle la conclusión y que a lo mejor el propósito pues ya no se cumplió como tal por los contratiempos, con la falta de materiales, pero sí se cumplió de una manera favorable y sí pues sí se tuvo la participación de todos los padres de familia, de los alumnos y se promueve mucho la participación en equipo. Muchas gracias María Guadalupe por todo lo que nos comentas, bien valioso y bien importante y además los ejemplos que tienes ahí de la técnica de Kamishibai, increíbles, siempre superan todas las expectativas ustedes con tanta creatividad y tanto entusiasmo que le ponen a todo el trabajo como tú ahorita lo demuestras, distingo de todo, de entre tantas cosas que comentaste, el asunto de los materiales creo que siempre es una necesidad en las comunidades, no siempre tenemos todos los materiales y como ustedes con mucha creatividad y con lo que tienen, los emplean y los usan de maravilla, eso es increíble, así como todas las habilidades que ganan los niños con estas actividades, también en tener seguridad como cuando hacen las demostraciones públicas o en también perder un poco el miedo y lo que comentabas sobre la narrativa me parece bien importante porque también lo acabamos de ver, aquí la narrativa oral que nos acaba de deleitar el compañero de lengua de Pehuana que nos compartió en el video anterior, muy interesante y lo que tú también comentas, el modelaje del aprendizaje es muy valioso. Cuando nosotros hacemos algo con los niños y el niño está viendo lo que estamos haciendo, se fortalece mucho el aprendizaje y ellos también se sienten inspirados y y aprenden también de estar compartiéndolo así, de ver, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu participación, María Guadalupe, les mandamos un saludo a todos ustedes hasta allá, hasta Durango, a ustedes, a todas las figuras que están allá, un fuerte abrazo y una feliz Navidad también, que tengan un feliz fin de año y le doy paso ahora a nuestra compañera Leticia Lugo del Estado de México, que nos acompaña también y es enlace estatal, coordinadora académica regional de la zona norte, es licenciada en educación primaria para el medio indígena, tiene ya siete años de experiencia en CONAFE y nos acompaña hoy el día, hoy aquí para compartirnos la experiencia del Estado de México. ¿Cómo estás, Leti? Te saludo con mucho gusto. Hola Rubén, muy buenas, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y pues saludando a todo el Estado de México y a todos los demás compañeros. Gracias. Oye, pues coméntanos cómo está por allá la cosa en el Estado de México. Adelante, te dejo el uso de la palabra. Muchísimas gracias Rubén. Pues bien, los saludo nuevamente. Mi nombre es Leticia Lugo Cruz y efectivamente soy del Estado de México, orgullosamente representando a la región norte. Atendemos a las sedes de Atlacomulco y Chapa de Mota. Y pues bueno, me gustaría compartir con ustedes parte del trabajo que se ha estado desarrollando en este ciclo escolar, específicamente en prácticas culturales y proyectos comunitarios. Adelante, por favor. Bueno, pues en prácticas culturales en el Estado de México, la verdad es que la estrategia de prácticas culturales ha tenido un impacto sorprendente, sobre todo porque pues se vela el trabajo, el desarrollado de todas las figuras, desde mis compañeros de educativos, los supervisores, tanto de básica como de inicial, pues ponen en juego todas las habilidades que vamos descubriendo. También nos apoya a fortalecer el modelo ABCD a través de las prácticas culturales y las fichas artísticas en las cuales se van desarrollando habilidades socioemocionales y descubriendo talentos artísticos. Tal es mi caso que yo la verdad en Guaxetepec descubrí varios talentos que desconocía que tenía y a su vez al momento de compartir todas estas estrategias con las siguientes figuras, pues fueron descubriendo, ¿no? Y fuimos aprendiendo unos de otros. La siguiente, por favor. Y pues el arte habla donde las palabras son incapaces de hacerlo. Como tal en estas imágenes se puede apreciar el talento que tienen las figuras al momento de hacer prácticamente magia con los pocos materiales que se tienen. Como tal en esta parte se puede observar también el trabajo de la vendedora de nubes que es una de las fichas artísticas y que a través de unas líneas de tiempo y en una televisión se pudieron plasmar algunas actividades que se pueden, se obtuvieron como producto en la ficha correspondiente. La siguiente, por favor. También le hemos estado dando una forma transversal en cuanto a las fichas y estas hace mención sobre todo en las demostraciones públicas. Lejos de hacerlo de forma tediosa en el solamente pararnos frente al público y presentarlos en un simple cartel, pues aquí se puede apreciar en las imágenes pues las formas diferentes que a partir de prácticas culturales se han estado desarrollando. En la primera fotografía se hizo una actividad con una temática de circo. En esta actividad pues estuvieron haciendo las demostraciones públicas de diferentes, de los diferentes campos formativos, tanto pensamiento matemático, lenguaje comunicación, mundo natural y mundo social. En la segunda imagen se aprecian productos que se van obteniendo al momento del estudio de las unidades. Y en la tercera, pues me gustaría hacer mención que en el Estado de México estamos fortaleciendo el trabajo de básica en conjunto con educación inicial y por ende presentamos una imagen de una temática que pues actualmente se puede visualizar como un problema de manera general en esta pandemia de COVID y las compañeras de educación inicial también de una forma atractiva nos representan el tema. Y pues las técnicas artísticas han sido un apoyo para las demostraciones públicas del aprendizaje en todos los sentidos. La siguiente, por favor. Bien, aquí también podemos observar imágenes respecto a varias demostraciones públicas haciendo la participación de algunas figuras disfrazadas de limos, de payasitos y retomando también otra parte de educación inicial con una temática de vaqueros, de grandes. La siguiente, por favor. Bueno, aparte de darle esta transversalidad en cuanto a las demostraciones públicas, también nos ha permitido fortalecer la comprensión y el gusto por la lectura. Las técnicas artísticas incluyen un texto literario como es la ficha de la Vendedora de Nubes, en la cual tienen textos literarios que a su vez nos van permitiendo tener productos y que posteriormente a través de una tutoría grupal o individual se empieza a construir y fortalecer esta parte para poder compartir con todos los compañeros. La siguiente, por favor. En el siguiente tema que son los proyectos de desarrollo comunitario, pues déjenme contarles que en el Estado de México tenemos registrados 1,406 proyectos y algo que a mí me, la verdad me alegra mucho es que ciclos los proyectos de desarrollo comunitarios, que en los proyectos de desarrollo comunitario, que en el Estado de México nos habíamos enfrascado únicamente para trabajarlos como proyectos escolares y ahorita le estamos dando otro sentido, lo estamos llevando como tal, dándole el enfoque de proyectos comunitarios y no solamente en un solo aspecto como es la infraestructura de la escuela, sino nos estamos enfrascando, nos estamos yendo más allá conociendo las nuevas categorías. Entre ellas está deportes, desarrollo humano, ética y valores, infraestructura comunitaria, medio ambiente, salud y tecnología. Son algunas categorías en las cuales esos 1,406 proyectos los estamos trabajando de manera transversal. Y pues bueno, para rendir cuenta, la verdad es que fue muy difícil seleccionar el proyecto que íbamos a dar a conocer, pero de esos 1,406 proyectos, pues elegimos uno que más adelante vamos a conocer y va a estar representando al Estado de México. En las imágenes se pueden visualizar niños construyendo su proyecto, dando pauta a trabajarlo entre básica e inicial. La siguiente, por favor. Me gustaría culminar con esta pequeña frase, los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes. Y pues en el Estado de México, quiero comentarles que está más fuerte que nunca, gracias al trabajo colaborativo de todos los que las informamos y pues especialmente liderado por esta mujer que se ha resaltado en el trabajo, que es la licenciada Berenice Olmo Sánchez, que por cierto, el día de hoy estamos de manteles largos. Un abrazo desde aquí, de Gilotepeclic, y pues feliz cumpleaños. Pues prácticamente este es el trabajo que se está desarrollando en el Estado de México y pues se va a complementar con las aportaciones de nuestras compañeras que nos van a estar acompañando el día de hoy. Muchas gracias, Leti, por compartirnos esta experiencia. Bueno, no voy a dar más preámbulo. Continuamos con Araceli Aldana Cruz para que continúe con la experiencia del Estado de México y luego ya les compartiré algunos comentarios. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Araceli Aldana Cruz, promotora de Educación Inicial de la Esperanza a los Positos Villa del Camón. Bueno, pues mi experiencia en prácticas culturales. La siguiente, por favor. Las prácticas culturales en conjunto de actividades realizadas entre padres e hijos ayudan a estimular la inteligencia del niño. Apoya a los padres para expresarse de manera individual, favoreciendo ambos una armónica convivencia y fortaleciendo la presencia cultural. Además, también permite identificar a través de una práctica cultural características de diferentes expresiones orales y escritas. La siguiente, por favor. Pues, hay como podamos ver la experiencia de vida en el trabajo de las prácticas culturales me ha parecido muy favorable, ya que he observado que los niños están felices al interactuar entre sí y con sus papás, logrando una buena convivencia y un sano desarrollo. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y también, por ejemplo, podemos ver cómo los padres manifiestan que están contentos porque también toman en cuenta la participación de los niños. Y esto les permite saber expresarse y convivir en conjunto con demás compañeros, lo que conlleva a que sean menos tímidos y logren comunicarse de manera más afectiva y asertiva. En las actividades de la ficha de prácticas culturales, hicimos el análisis de diferentes personajes, identificando a partir de la lectura la vendedora de nubes. En la imagen podemos observar en la cual están interactuando tanto los niños como los papás en la identificación de la historia. Una vez que ya hemos identificado los personajes, nos dimos a la tarea de realizar los materiales que se necesitaban para la obra escénica. Ahí podemos observar el trabajo que están realizando los alumnos respecto a la implementación de la ficha de la vendedora de nubes. Podemos notar el aprendizaje significativo que dejó en cada uno de los estudiantes y que también están aprendiendo a hacer las líneas del tiempo. A partir de la puesta en marcha de las prácticas culturales... ¿Me puede poner la anterior, por favor? Observamos el trabajo que realizan los alumnos con respecto a la implementación de la ficha de la vendedora de nubes. Podemos notar el aprendizaje significativo que dejó en cada uno de los estudiantes. La siguiente, por favor. Ahí en los niños podemos notar que tenían un cúmulo de emociones, expresaban que tenían nervios, pero también mencionaban que estaban muy contentos y emocionados. Porque a pesar de que nunca habían actuado, lo querían hacer para motivar a los niños, ya que se incorporaban con ellos, se incorporaban más niños a las sesiones de educación inicial. A partir de la puesta en marcha de las prácticas culturales, los mismos niños invitaron además familias a observar el trabajo que están haciendo. Se sintieron motivados al saber que no solo los papás serían los que estaban realizando, sino que lo extendieran hacia demás integrantes de las familias y vecinos con quienes hicieron la propaganda para que los acompañaran a sus demostraciones públicas. Ahí podemos ver el desarrollo de las prácticas culturales y que logramos rescatar las habilidades que cada uno de los alumnos coge, pues algunos de ellos se desenvolvieron de buena manera, haciendo uso de las técnicas teatrales. Ahí, por ejemplo, rescatamos los aspectos culturales de la comunidad, apoyándonos de las diferentes costumbres, tradiciones y creencias que poseen, estimulando a partir de los elementos que tienen en el entorno. Un aprendizaje significativo en los niños y padres de familia. La siguiente, por favor. Bueno, aquí, para concluirlo, queremos compartir con ustedes una demostración pública de la ficha de la vendedora de la comunidad de San Antonio de los Remedios, quien al igual que nosotros, nos compartirán la experiencia en comunidad. ¿Me podría apoyar con el video, por favor? Muy buenos días, maestros, alumnos y público en general que hoy nos acompaña. La comunidad de San Antonio de los Remedios se complace en presentarles la obra titulada La Vendedora de Nubes, por la cual requiero que guarden silencio y el debido respeto para que podamos disfrutarlo. Los manchantes llevan son labordeados en un pañuelo, otros los hacen sudar en la apretada cuenca de su mano. Hay que cuidar al monedero, porque los quitomates están desminables y no me toques. Las romanitas cuestan un ojo de la cara, huele a gitanga, a maíz tostado, a cebolla, a cilantro, a yebra, a romante, huele bonito. Los menores abren de sus ratenados de naranja, sus sandías acrincheradas, sus pirámides de chile poblano, que de luna verde, sus mangoncitos de pepita de carabaza. ¡Pásele, pásele! ¡Combra el producto de la limpieza! ¡El producto de la limpieza! Entre los puestos alborado de ventacía, uno permanece vacío. Sin embargo, bajo el sentido de una manda rosa, una niña se ha parado y espera. Gracias. Gracias. No, pues gracias a ti, Araceli. Oye, qué increíble trabajo nos comparten. Yo creo que es una muestra de tantas cosas que hacen ustedes por allí. Y sin duda, además, que la presencia de ti aquí en este espacio es muy importante porque pues estamos haciendo visible la integración de los servicios educativos del CONAF. Tú eres promotora de educación inicial y además trabajas en colaboración con la LEC y obviamente con la gente de la comunidad. Tú eres de allí de la esperanza, ¿verdad, Araceli? Sí, sí. Y cuéntame, aparte eres madre de familia, cuéntanos un poquito de ti. Sí. Bueno, sí, tengo cuatro, tres hijas y un niño y pues también en conjunto pues estoy trabajando en esto. Oye, pues muy bien, hombre. ¿Y cómo te parece el trabajo? ¿Qué tal te ha parecido la experiencia? Además del trabajo de las fichas o de las tutorías artísticas, ¿cómo te ha parecido la experiencia de ser promotora de educación inicial? Compártenos algo sobre eso. Pues es una experiencia muy bonita porque uno aprende otras cosas y también pues, no sé, ir practicando a diario lo que estamos haciendo. Muy bien, Araceli. Ahorita vamos a volver contigo. Vamos a comenzar ya el tema de proyectos comunitarios que ya lo han estado tocando ustedes y ya lo han, se han estado refiriendo al avance de los proyectos. Pero ahorita ustedes van a compartir un proyecto conjunto que han hecho, pero quisiera yo compartirles algunos datos, ¿verdad? Para mí es un gusto contarles que al día de hoy son cerca de 21 mil proyectos en todo el país los que se han registrado en la plataforma. Es la primera vez que en CONAFE tomamos, digamos que las riendas de esta estrategia, a diferencia de otros años, y se han batido todos los récords. Tenemos 21 mil, les repito, proyectos registrados y ojalá que la mayoría de ellos puedan concluirse satisfactoriamente, así como el de ustedes que empieza también. Y bueno, la idea y la visión que ahora ofrecemos es una visión que realmente contribuya a la participación comunitaria, que realmente estén participando todos, así como ustedes participan de manera conjunta entre todos los servicios básica, desde las promotoras, los LEC, primaria, secundaria, preescolar, todos. Todo eso contribuye a la cohesión social cuando trabajamos en conjunto también con las comunidades. Y bueno, obviamente a partir de las relaciones personales de aprendizaje, pues creamos un espacio para el desarrollo integral, pero también un espacio en donde todos podemos tomar decisiones para el bien colectivo. Y eso creo que es una gran oportunidad que tenemos ahora de poder hacer esto a través de los proyectos. Y el esfuerzo notable que hacen ustedes es digno de reconocer y por eso este espacio para ustedes. Le voy a dar ahora la palabra a nuestra compañera Marisol Cruz Jiménez, que también es LEC de ahí de la Esperanza de Villa del Carbón, para que nos cuente un poquito su experiencia ya con un proyecto comunitario y también va a estar por ahí acompañándote Araceli. Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Mi nombre es Marisol Cruz Jiménez, soy del Estado de México, Región Norte. Mucho gusto. Bueno, ya les voy a compartir lo que es mi experiencia en cuestión de los proyectos comunitarios. Sí, sí me podrían apoyar con la presentación, por favor. Bueno, este proyecto es de La Esperanza, Villa del Carbón, Estado de… bueno, Villa del Carbón, México. Y me pueden apoyar con la siguiente, por favor. Bueno, proyecto de desarrollo comunitario. Bueno, aquí nos dice que la estrategia del proyecto de desarrollo comunitario es una actividad que permite, desde diferentes categorías, tener un bienestar en la comunidad, además así de poner en juego las habilidades con las que cuenta la población. Tal es la comunidad de La Esperanza, los pocitos, correspondiente al municipio de Villa del Carbón, donde se cuentan con los servicios de preescolar y primaria y educación inicial. Principalmente se realizó lo que fue un diagnóstico, como podemos ver en la imagen, están personas de la comunidad. En la comunidad se pudo percatar que viven en condiciones de pobreza, que se intensifica aún más con la pandemia, pues muchos de los padres de familia salen afuera de su comunidad, se van a la Ciudad de México, algunos se emigran a otros lados para poder tener un recurso económico y así poder sustentar los gastos de la casa. Esto de la pandemia, pues causó todo esto de que muchos padres de familia se quedaran sin trabajo y que tengan que salir de casa y dejar a sus pequeñitos e ir solos a la escuela. Categorías del proyecto, aquí se realizó una reunión en general con todos los padres de familia, niños y personas externas a la escuela. Posteriormente se identificaron lo que fueron tres principales problemas que aquejaban a la comunidad en general, las cuales fueron economías de las familias, abandono escolar y mejoras de la escuela, como es pintura e impermeabilizante. Aquí se hizo lo que fue una votación con todos los integrantes, por lo cual eligieron lo que fue la mejora de la economía de las familias. A través del diálogo se propusieron y analizaron estrategias para poder atender lo que fue esta problemática. Y en este apartado nos vamos a percatar de dos testimonios de alumnos sobre la elección del problema. Aquí nos van a mencionar qué es lo que está causando que se dé la baja economía en casa. Pues hay niños que se quedan solos desde muy pequeños, sus padres salen de casa, se van a trabajar y los dejan solitos. Algunos llegan a la escuela solos, algunos sí los acompañan sus papás en la mañana, los van a dejar, pero ya posteriormente en las tardes se tienen que regresar solos a casa. En ocasiones hay niños que dicen, pues yo mejor espero a mi hermanito que va a la primaria, para después yo irme con él y no estar solito en mi casa en lo que mi mamá llega. ¿Me podrían apoyar con el video que viene después de este? El video uno, por favor. Buenas tardes, me gustó para ser, pues serás en mi escuela. Me gustó para que mi mamá esté conmigo. Aquí nos podemos percatar de un testimonio de un alumno de la escuela La Esperanza Los Positos, es un alumno de preescolar, su nombre es Iker Johan Ortega Martínez, aquí como nos podemos percatar, pues él nos menciona que le agrada lo que es el proyecto que se va a realizar para que su mamá esté más tiempo con él en casa, para que no permanezca tanto tiempo solo. ¿Me podrían apoyar con el siguiente video, por favor? Buenas tardes, me llamo Ángel Yair y me ha gustado el proyecto que han hecho en la Escuela de los Pulseres, ojalá que lo sigan haciendo porque mi mamá no está siempre conmigo, nada más me da de mi lunch y me da cinco pesos y se va, y siempre va a trabajar y nunca va con nosotros, ni en las juntas, ni a dejarnos a la escuela. Y pues aquí, como lo menciona el alumno, se llama Ángel Yair, es un alumno de primaria alta, y pues nos comenta igual, lo mismo que se va en ocasiones solo a la escuela y su mamá solo le manda el lunch, y porque se la pasa ahora sí que en el día trabajando y no puede estar mucho tiempo con él. Entonces, son algunos de los testimonios de alumnos de la comunidad de los Positos, de la esperanza de los Positos. Bueno, posteriormente nos dirigimos a lo que es la categoría de proyecto de desarrollo comunitario, el cual trata de arte y cultura. La comunidad identificó las habilidades que tenían y se puso a impulsar, se propuso impulsar talleres para la elaboración de manillas pulseras. De esa manera, las familias obtendrían una fuente de ingreso y se rescataría el uso de materiales de la localidad, así como la cultura de la región, ya que es una zona donde hay grupos danzantes, danzantes aztecas y concheros. Aquí les voy a explicar un poquito de lo que se va a realizar. Son manillas, mejor conocidas como pulseras, para lo cual se va a utilizar lo que es un telar. Es muy fácil de realizar y puede estar a la disposición de todo. Se va a utilizar también lo que son cuencas de Shakira, hilo cáñamo delgado, aguja Shakirón, y lo que son los modelos de estas pulseras que se pueden sacar por internet o incluso uno mismo a base de la imaginación de uno, se pueden ir realizando distintos modelos e irse creando. Es una manualidad un poco, pues sí, quizás complicada para algunos, pero sí, si se lleva a cabo bien, se realiza una muy buena pulsera y pues hay muchos modelos muy bonitos. ¿Sí me podría apoyar con la siguiente, por favor? Acá, pues, vemos el proceso que lleva esta pulsera, ya un poquito más avanzada y el término de ella. Al finalizarlo, pues ya se le colocarían sus brochecitos para poderse poner. También nos podemos percatar de algunas imágenes de lo que es las casas de la comunidad, las cuales, pues sí, se ven que tienen falta de recursos o que les hacen falta algunas cosas, así como también lo que fue una pequeña reunión con los padres de familia. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Aquí me podrían apoyar con el siguiente video. Buenas tardes, mi nombre es Ángeles Martínez Arana, soy una madre de familia de la Escuela La Esperanza de los Pocitos. Nuestra asociación de padres de familia, elegimos el proyecto Manitas Mágicas, ya que queremos cambiar nuestra forma de trabajar para ya no salir de casa. Buscar el sustento de la casa también es una forma de trabajarlo aquí y creo que es un proyecto muy bueno. También queremos difundir nuestro proyecto, ya que en nuestra comunidad hay muchas madres solteras y que tienen que dejar a sus hijos para salir a trabajar y a veces los niños tampoco tienen la oportunidad de estudiar porque no hay el recurso. Esto lo vamos a lograr a través de la participación de todas aquellas que necesitamos el trabajo. También metiendo algunas solicitudes por medio de un presidente o por una fundación. Bueno, aquí como nos percatamos es el testimonio de una madre de familia de la Esperanza de los Pocitos. Nos cuenta que este proyecto pues más que nada se va a realizar para poder tener un ingreso económico a aquellas madres de familia que algunas son solteras, madres solteras, algunas sí tienen el apoyo pero quizás no les alcanza inclusive para mandar a sus hijos a la escuela. Hay ocasiones en que pues las madres de familia comentan, no, pues no mando a mi hijo porque realmente no tengo el recurso para mandarle su lunch. Entonces el niño pues no va a la escuela porque pues no tiene para comer. Pues aquí este proyecto pues se está realizando con el fin de que esto poco a poco se vaya haciendo menos y los niños pues sigan yendo a la escuela porque realmente la educación es lo más importante para un niño para que siga aprendiendo y teniendo día con día pues mucha más educación, valores e incluso pues llegar muy lejos. ¿Me pueden apoyar con la siguiente, por favor? Se registró lo que fue el proyecto con el nombre Manitas Mágicas, el cual pues como dice una pequeña frase que está, todos vamos a participar y no hay límites para crear y hacer arte a través de las artesanías. Aquí pues como bien lo menciona, todos en general van a participar, niños, padres de familia, personas ajenas a, bueno, ajenas a la escuela, de la misma comunidad, van a participar para hacer este proyecto y que crezca y se logre pues ejercer mucho y pues usando tanto lo que es las habilidades que uno tiene, la imaginación y sobre todo la creatividad de cada quien. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Y pues esto continuará, realmente ahorita vamos hasta este paso, pero va a continuar para que más adelante pues les estemos compartiendo cómo es que va quedando esto y pues eso sería todo. Marisol, muchas gracias por compartirnos este proyecto tan importante y además que nos refleja una realidad que nos duele a todos, que son las condiciones en las que a veces viven muchas comunidades de nuestro país, pero que ustedes están tomando en sus manos transformar esas condiciones y esa realidad. Me parece muy valioso lo que están haciendo todos ustedes porque le ponen un lugar, digamos, que al cambio, a la transformación, hacen presencia a la transformación a partir de proyectos como el que están haciendo. En tanto que ustedes mismos deciden cómo cambiar y cómo ir transformando la realidad en que viven a través de este proyecto que es de artesanía, que además contribuye no solamente con el resolver o cuidar o procurar atender cuestiones económicas, sino que también contribuye a generar como que una revaloración cultural de los saberes de la propia comunidad, pues en tanto que en estas artesanías, en estos trabajos artísticos que hacen ahí en la comunidad, pues también se ve y se refleja la cosmovisión y la cultura de los pueblos, de las localidades, y esto es bien valioso también. Y bueno, increíbles los testimonios que nos compartes también de los niños, que fueron muy emotivos y que además parten también no solo de una necesidad económica, sino también de una necesidad afectiva que ellos reflejan, que es que sus madres y sus cuidadores estén cerca de ellos. Y esto me parece también una cosa importante resaltar, en tanto que también tenemos que cuidar las partes afectivas de nuestros niños y niñas en las comunidades y cómo contribuir también a que esa realidad no lacere tanto las condiciones en las que ellos crecen y se desarrollan. Muchas gracias Marisol por todo lo que nos comparten ustedes. Es un reconocimiento muy grande el que hacemos a ese esfuerzo y a ese trabajo y ojalá que sí concluyan satisfactoriamente este proyecto. La tarea que tenemos nosotros como institución, como CONAFES, poder acercarles, ahorita decía la madre de familia, pues hay que gestionar cosas y hay que hacer esto y lo otro, pues el trabajo que como institución hacemos, y lo decía el doctor Gabriel, pues es tratar de acercarles los mayores apoyos tanto pedagógicos como también de gestión institucional para que encuentren salida a estos caminos y a estas oportunidades que ustedes van viendo a través de los proyectos. Muchas gracias Marisol. ¿Quieres comentar algo? Pues sí, que realmente este proyecto pues sí, es muy muy importante, ya que rescata pues sí lo que mencionaba, pues la cultura, cosas de la región, y pues que le vamos a echar muchas ganas para que esto se lleve a cabo muy bien. Perfectísimo. Y ya luego nos invitas allá a la comunidad, a La Esperanza, para conocer cómo las ven. Y nos hagas una pulsera, mira, yo también uso de esas, también bonitas. Mándanos unas para acá. Y acá se las vendemos a todos. Sí, sí, sí. Sale, gracias. Salud a todos, gracias. Bien, pues damos ahora lugar a Naoli Eguiarte, quien como ustedes saben desde el 2019 a la fecha es directora artística y ejecutiva del Centro Dramático de Michoacán. Te doy la palabra para que nos compartas algo sobre la ficha de El Collage. Naoli, ¿cómo estás? Te saludo cordialmente. Quiero decirles que esta ficha del collage me gusta mucho porque es bien sencilla. Uno puede hacer un collage a partir de cualquier objeto, a partir de cualquier tipo de material que tenemos en la comunidad. Y me recuerda a una película que acabo de ver también que se llama La Noche de Fuego. No sé si ustedes ya la han visto, pero es, se trata, bueno, es la mirada de tres niñas que retratan la violencia que viven las mujeres en comunidades rurales en México a causa del narcotráfico. Y en un fragmento, una de las niñas se encuentra en la escuela y realiza un collage de una figura humana con corcholatas, con alambres, con hojas de los árboles, con objetos que tiene ahí a la mano. Y en la película, el ejercicio artístico, pues, es narrar un poco por qué hicieron esa figura y por qué pusieron o dispusieron los objetos de esa manera. Entonces, la narrativa que se cuenta ahí es muy interesante. Y así como lo hacen también en la ficha, desarrolla mucho la oralidad, la comunicación oral a partir de los ejercicios artísticos. Y, bueno, ahí les dejo la recomendación para que vean esa película que está bien buena. Se llama La Noche de Fuego. Y le doy ahora sí la palabra a nuestra querida amiga Naoli de Guiarte. ¿Cómo estás, Naoli? Hola, Rubén. Muchas gracias. Muy contenta de estar acá. Muchas gracias nuevamente por haberme invitado. Y, pues, nada. En esta ocasión, justo como les comparte Rubén, voy a platicar un poquito del collage. Solo muy brevemente quería compartirles que en las últimas tutorías que hemos impartido y las últimas juntas para creaciones de fichas que hemos tenido, pues, nos es muy importante hablar de lo bueno que es sumar la educación artística a la educación en general. Por un lado, puede hacerse de manera únicamente como la educación artística o de manera transversal, que es como han venido aplicándolo, donde la educación artística ayuda justo a aprender otros materiales que los niños tienen en otras materias. Entonces, eso es padre porque lo que nos permite la educación artística es abrirnos a las distintas inteligencias que tienen los niños. Es decir, hay niños que son más visuales, hay niños que son mucho más kinestésicos y necesitan moverse, hay otros que son más musicales, y la experiencia artística nos permite desde el cuerpo, la vida, el paso por la experiencia, aprender cosas. En esta ocasión les voy a compartir un videíto que es de la ficha del collage, y en ese videíto lo que van a poder ver es cómo podemos trabajar con distintos materiales para crear una obra plástica y acercarnos a sensaciones que tengamos. Si me ayudan a reproducir el video, por favor. Hola a todos. El día de hoy vamos a hacer un collage. El collage es una técnica artística en la que en un espacio determinado tú plasmas varias figuras. En este caso, yo voy a hacer mi collage de los perros. En la mañana leí un poema que trata acerca de los animales. A mí me encantan los perros. ¿Tú de qué quisieras hacer el tuyo? Puedes usar un cuento, una leyenda, una canción, una anécdota, lo que tú quieras. Para hacer nuestro collage necesitaremos los siguientes materiales. Cortes, cartón, tijeras, materiales para pegar como resistol blanco, barra de pegamento, cinta adhesiva, plumones, crayones o colores. Lo primero que vamos a hacer es elegir un pedazo de cartón. Cortar un pedazo del tamaño que tú quieras. Este es el tamaño del que será mi collage. Tú puedes elegir hacer el tuyo tan grande o pequeño como tú quieras. Ahora lo siguiente es empezar a dibujar lo que queremos que contenga. En mi caso, como va a tratar de los perros, la figura principal que haré será un perro. Listo. Esta es la imagen de mi perro. En realidad mi perro es mucho más bonito que este, pero el dibujo es una experiencia muy libre. De lo que se trata es de compartir lo que más nos gusta con los otros. Ahora voy a decidir qué imágenes van alrededor de mi dibujo principal en todos estos espacios. Lo que haré es poner las cosas que mi perro adora. Por ejemplo, a él le gusta mucho jugar a la pelota, entonces voy a dibujar una pelota. Él disfruta mucho los huesos. Le encantan. Aquí voy a dibujar un hueso. Él también ama cuando paseamos por el bosque. Voy a poner aquí una imagen de la naturaleza. Le gusta mucho la mañana. Lo primero que hace al despertar es saludarme. Voy a poner el sol. A él le gustan mucho los pequeños regalos que yo le llevo cuando llego de la calle. Aquí voy a dibujar algunos. Esta es mi imagen. No te preocupes porque tu dibujo tenga detalles. Eso es el paso siguiente. Una vez que tenemos el contorno general de nuestro dibujo, vamos a buscar materiales para intervenir en nuestro colaje. Cualquier cosa es susceptible de ser un material. Busca a tu alrededor. Yo, por ejemplo, encontré un pedazo viejo de periódico. Un estambre rojo. Un estambre rojo. Salí al jardín y recogí unas cuantas hojas. Estas flores. Me encontré por ahí una cinta amarilla. Un pedazo de periódico. Una fibra para lavar trastes. Un pedazo de hule espuma. La tapa de una bebida. y tenía un poquito de diamantina. Tú puedes buscar a tu alrededor y encontrar cualquier material que te sirva. Plástico, tierra, hojas, lo que más te guste. Lo que es muy importante de estos materiales es que cada material nos da una sensación distinta. Nos llama la atención por su color, por su forma, por el sonido que produce y con eso vamos a jugar para intervenir nuestro collage. Ahora se trata de jugar con los materiales tan libremente como tú quieras. Yo, por ejemplo, voy a utilizar estos pedazos de hula espuma para la naturaleza que dibujé aquí abajo. Así podemos jugar con el relieve, con las formas. Voy a utilizar mi plumón verde para poner un poco de color. Ahora para el sol voy a usar un poco de diamantina. Para sus rayos voy a utilizar esta cuerda amarilla. Si te fijas, las imágenes que dibujamos solo nos sirven de referencia para jugar con los materiales. Para la pelota de mi perro voy a usar esta tapa. Con estambre voy a hacer su silueta. No importa cuánto tiempo te lleve, el chiste es que disfrutes mucho trabajando con los materiales y con lo que cada uno de ellos te provoca. Su color, su textura, su forma. Juega con los materiales. ¡Listo! Mi collage está terminado y está listo para compartir. Esta actividad nos permite plasmar lo que más nos gusta, trabajar con las texturas, con los colores, con los distintos materiales. ¿Cómo quedó tu collage? Conace, 50 años haciendo realidad la educación comunitaria para el bienestar. Muchas gracias. Entonces, pues esta ficha me gusta mucho porque esta actividad nosotros normalmente la conocemos de manera más básica. Es decir, siempre hemos recortado y pegado del periódico o la revista distintas cosas. Y eso es lo que tenemos reconocido como collage. En este caso se suma la experiencia de los materiales. Y bueno, también lo bueno de los materiales es que en cada comunidad hay materiales muy diversos. Entonces, eso nos va a permitir acercarnos a nuestra propia comunidad. Y esta actividad artística además se puede utilizar de muchas maneras. Sirve, por ejemplo, para ver qué les gusta a los niños, cómo se sienten. Puede ser alrededor de la familia, alrededor de la escuela, alrededor de algún cuento, poema. Es decir, es muy amplia las posibilidades que nos permite para acercarnos, conocer a los niños y hacer de la experiencia artística un espacio en el que podemos convivir, conocernos y crecer como personas. Muchas gracias. Gracias a ti, Naoli, por compartirnos esta bonita experiencia y esta bonita ficha. Que quiero recordarles que están en nuestro sitio de proyectos educativos, que les dejaremos en la descripción del video o por aquí en un banner. Me parece muy importante lo que comentaste sobre generar las mayores interacciones posibles desde el ámbito educativo y desde todas las inteligencias para desarrollar y para que, como también decían hace un rato, para que cada niño, cada estudiante, cada persona encuentre sus propios talentos o encuentre su manera de aprender a partir de lo que sea para ellos lo mejor o el mejor camino o la mejor forma. Como también lo dice Gabriel, respetando el ritmo y el interés y el modo y la lógica en que se aprende. Muchas gracias, Naoli, por estar aquí otra vez en este webinar. Ya te sentimos como parte de la casa. Nos estamos viendo. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Bien, ahora en breves minutitos les compartiré a continuación el libro de participación en comunidad que quiero decirles que ha sido un gran esfuerzo por parte de la Dirección Editorial de Cultura y Comunicación que hicieron este esfuerzo por conjuntar los dos documentos rectores de proyectos comunitarios y de prácticas culturales. Ya tienen ahí ustedes una versión también en el sitio de proyectos, ya tienen este documento para que ustedes lo descarguen y aprovechando el espacio o aprovechando la formación intermedia, lo puedan ya compartir con sus figuras educativas, con todos los LEG y toda la gente de las comunidades. Ahí está el documento. Es una primera versión, digamos, que preliminar. Por eso tiene ahí la marca de agua documento de trabajo, porque todavía no es como que la versión final final, pero ya es una versión que ustedes pueden compartir y pueden imprimir y pueden difundir para que sigamos avanzando con el trabajo de las fichas artísticas. Quiero decirles también que ahí vienen las últimas fichas que hicieron los compañeros de Casa del Teatro. Ahí ya vienen las últimas tres fichas que se presentaron en la reunión pasada. Entonces, ahí van a encontrar la versión más actualizada del material. Además, todo integrado para que sea de fácil acceso. Bien, pues, ahora les quiero compartir también otro anuncio de manera breve, que es el grupo en Facebook. También tenemos por ahí un grupo que tiene poquito que lo iniciamos, pero ya tiene muchísimas publicaciones. Ya hay bastante respuesta por parte de ustedes. Les agradezco muchísimo, a nombre de todo el equipo, toda la participación que hay ya en el grupo, porque pues hay fotos increíbles, videos increíbles de demostraciones. Ojalá tuviéramos todos los días webinars para compartir todo lo que viene ahí, pero mis colegas de aquí dicen que no, que sí, pero que no todos los días, porque sí, es un gran trabajo que hacen de preparación para que esto suceda. Y créanme, hay muchas personas que están participando. Pero quiero decirles que ahí hay una foto increíble de unos niños de preescolar de ahí, de Puebla, donde están haciendo la demostración de la vendedora de nubes. Les comparto esta publicación porque es la que tiene mayor interacción en el grupo, que hasta ahorita lleva más de mil miembros. Por favor, inscríbanse al grupo. Se llama Prácticas Culturales y Proyectos de Desarrollo Comunitario. Lo pueden encontrar así en Facebook. Envían la invitación para que los acepten. Y enseguida mi compañera Sandra Montes, que es quien coordina y lleva la administración de este grupo, rápidamente les dará el acceso y podrán publicar todo lo que estén haciendo alrededor de estas dos estrategias de prácticas y de proyectos de desarrollo comunitario. Ojalá tuviera más tiempo para compartirles todo lo que viene ahí. Hay publicaciones increíbles, así como la que les acabo de compartir. Y síganlo haciendo porque de esa manera nos damos cuenta del trabajo que ustedes hacen en comunidad y nos sugiere también acercarnos a ustedes para apoyarlos y seguir acompañándolos en este bonito proceso de desarrollabilidades artísticas y del bienestar para la comunidad. Bien, pues hasta ahí les dejo el grupo en Facebook. Y cerrar nada más con una pequeña frase que dice así. La cohesión social es un factor fundamental del bienestar. Es decir, solo los habitantes de la comunidad unidos y organizados podrán generar mejores condiciones de transformación de su entorno. Todas las experiencias que se compartieron hoy, sin duda, contribuyen a la cohesión social y, por ende, al bienestar. Les doy, pues, muchas gracias por haber estado aquí en este webinar y por acompañarnos. Gracias a mis colegas que participaron hoy. Gracias por su atención. Y, pues, nos estamos viendo pronto. Adelante, Vianney. Ay, ¿por qué me dijiste Vianney? Ay, perdón, Aline. Sí, perdón, no cambiando el nombre. Entre Ailín y Vianney, ¿qué va a ser? Y Ayin, ¿te acuerdas la vez pasada? Sí. Has de ser bien coda. Algo, algo. Algo hay de eso. Gracias, Aline. Gracias, Aline. Muy bien, pues, de esta forma llegamos al final del webinar del día de hoy. La verdad es que estuvo muy dinámico, muy interesante, muy padres todas las demostraciones que hicieron todos los compañeros, Durango, Estado de México. La verdad es que hoy no tuvimos tiempo de perder ni un minuto de la transmisión del día de hoy. Entonces, bueno, voy a, antes de hacer el cierre, pues, ya saben que siempre me gusta mandar saludos a los que alcancé a ver, a Villa Guerrero, de Pénjamo, Durango, a Huimanguillo, Tabasco, a Jalpan de Serra, a Tejupilco, de ayer a mi abuelo, Yotihuacán, Coatepec, ejido Cuauhtémoc, Sonora, Tlaxcala, el Cacao, Petatlán, Tamazuchale, a la comunidad de San Pedrito, Navojoa, a la comunidad de Adivino, Sonora, a Tecate, Baja California, a San Pedro, Jicayán, Oaxaca, a Hanacatlán, a Pinal de Amoles, Estado de México. Y, bueno, este es especial, pero luego no los quiero saludar porque luego van a decir que hay favoritismo y tal, pero lo voy a leer tal cual. Es un saludo al equipazo del Estado de Jalisco. Bueno, pues, hasta ahí con los saludos. Entonces, bueno, procedo ya a hacer el cierre oficial del webinar del día de hoy. Les doy las gracias a todos ustedes por su atención el día de hoy, por haber estado con nosotros. También les recuerdo que sus dudas y comentarios, todos ellos fueron recuperados durante la transmisión y se les dará la respuesta oportuna. Asimismo, pues, les deseo un excelente cierre de actividades para este año que está terminando y aprovecho para desearles unas felices fiestas en compañía de sus seres queridos. Aprovechenlos, véanlos. La verdad es que este año fue muy difícil para todos. Entonces, dense la oportunidad de agradecer, agradecer que estamos. Y, pues, mucho éxito para el siguiente año, que cumplan todos sus sueños y hasta la próxima. Con hace 50 años haciendo realidad la educación comunitaria para el bienestar. La educación comunitaria para el bienestar.